Me dices que te vas que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas yo digo que es mentira yo no he dado motivos para esta despedida Me dices que te vas que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas yo digo que es mentira yo no he dado motivos para esta despedida Mi mente se transporta hacia un tiempo no lejano donde tú me decías que sin mí no viviría donde tú me decías que jamás me olvidarías que yo siempre sería el amor de toda tu vida y no podía imaginar que llegaría ese día donde tú me decías que jamás me olvidaría no, no podía imaginar que algún día tú te irías tú siempre me decías que sin mí no viviría mi mente se transporta hacia un tiempo no lejano donde tú me decías donde tú me decías que jamás me olvidaría donde tú me decías que sin mí no vivirías que yo siempre sería el amor de toda tu vida y no podía imaginar que llegaría este día donde con tu despedida todo el mío truncaría no, no podía imaginar que algún día tú te irías tú siempre me decías que sin mí no viviría y me dices que te vas yo digo que es mentira yo no he dado motivo para esta despedida para esta despedida yo no he dado Gracias.